¿Se escucha ahí? Estaba buscando el dato del 2015, que no lo tengo acá y lo vamos a mandar, pero creo haberlo leído en el amparo que presentó el gobierno de la ciudad, entonces quería transmitirlo, pero más allá del dato específico, leer y hablar al mismo tiempo no va a ser sencillo. Aclaro que hay una diferencia de criterio, que ese es el posicionamiento jurídico que está planteando la ciudad sobre un escenario que nosotros consideramos teórico, que podría haber tenido validez si así hubiera estado en el expediente que da lugar al convenio, pero insisto en esta diferencia en torno a un criterio que probablemente no podamos ponernos de acuerdo, porque ya está planteado en el amparo que va a ser la posición que toma el gobierno de la ciudad y entiendo que el espacio político que lo apoya en el Senado de la Nación. Es cierto, lo dijo el secretario Fickman, que ha habido transferencias de personal que no se completó el 6 de enero, en realidad el 19 de enero después de que la legislatura de la ciudad ratificara el convenio firmado el 5 de enero entre el presidente Macri y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, pero el grueso del personal que establece el convenio sí fue transferido de forma casi automática, con lo cual ese número de 8.047 millones expresa el costo de implementación que tuvo, el compromiso que asumió el gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad. Y entonces, respondiendo a la inquietud de la senadora Zapat, efectivamente esta modalidad de que la nación retuviera la gestión administrativa de los gastos tuvo que ver con facilitar que la ciudad se hiciera cargo de la gestión estratégica de seguridad y que la administración continuara la nación, y se hizo con la regularidad que establece las propias normas de gestión administrativa, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del Estado Nacional, y pasó con los diferentes canales de auditoría que tiene todo gasto público, tanto nacional como de la ciudad de Buenos Aires, así que en ese sentido, obviamente no hay ningún reproche a la operatoria y el hecho de pedir la ratificación del convenio de alguna manera da cuenta de que todos y todas entendíamos que esta era la metodología más lógica al momento de resolver esta transferencia. En relación a mi criterio personal sobre si 1.642 oficiales estaba bien o era necesaria uno más, no tiene mucho sentido, porque esta fue la decisión del presidente Mauricio Macri, que no podemos conocer cuál fue su criterio porque no está el informe técnico que explicaría por qué tal personal, por qué tantos oficiales, por qué tanto personal subalterno. De cualquier forma, lo dije y lo vuelvo a decir para que esta respuesta no parezca crítica de esa decisión, más o menos respeta la integración que tiene, tuvo y va a tener por un tiempo la Policía Federal Argentina en relación de personal subalterno y oficiales. Hubiese sido extraño que se traspasaran muchos más oficiales que personal subalterno. Se traspasaron determinados organismos, determinadas competencias y el personal que venía cumpliendo con esas funciones, con las jerarquías y la organización que tienen de acuerdo a la ley orgánica de la Policía Federal. En ese punto, aunque no haya informe técnico, entiendo que la decisión de esta relación entre oficiales y personal subalterno es lógica. Si no, igual habría que preguntarle a las autoridades del Ministerio de Seguridad de ese momento si estaban de acuerdo. Y además, quiero creer que el señor jefe de gobierno de la ciudad entendió que era lo que le servía para su plan de seguridad porque firmó el acuerdo. Con lo cual, mi criterio personal poco importa. En relación a las transferencias y los recursos, la senadora sabe muy bien que la ciudad de Buenos Aires ha tomado diferentes estrategias para poder avanzar en este proceso de autonomía que no está culminado, que va a seguir. Este convenio claramente dice que es progresivo, que hay un nuevo acuerdo que ya va a contar el secretario Fuchs con la ciudad de Buenos Aires porque seguimos perfeccionando como es la participación del Estado Nacional en materia de seguridad ciudadana, no federal, en el territorio de la ciudad como lo hacemos con las restantes jurisdicciones. Es decir que el proceso de autonomía no tiene una única receta. Tiene varias. Y la ciudad se ha ido empoderando en esas facultades a través de diferentes estrategias. Todas pasaron por el Congreso de la Nación y pasaron por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Así que todas son válidas y por eso hoy la ciudad cuenta con competencias penales jurisdiccionales. Hay un proyecto que ya tuvo media sanción del Senado, que no fue acompañado por todos los bloques, que es el de reorganización del Poder Judicial, que plantea transferirle a la ciudad todas las competencias penales no federales. Así que se sigue avanzando. Y en materia de seguridad estamos proponiendo ratificar la decisión del expresidente Macri acordada por Horacio Rodríguez Larreta y por eso yo creo que la discusión está fundamentalmente centrada en cómo se financia, cuántos recursos son necesarios para garantizar que ese acuerdo se sostenga a lo largo del tiempo. Perdón, pero estamos pasados los 20 minutos totales, senadora Avicio. Perdón, pero... Perdón, pero...